Bueno y a esta hora tenemos a Álvaro Navarro, periodista y director de Artículo 66, él está en Managua, Nicaragua. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias Gustavo, gracias por la comunicación. Importante compartir contigo información que se está manejando y que tiene que ver en estos momentos también de una presunta agresión a miembros de la prensa en Nicaragua. Sí, efectivamente hoy por la mañana la conferencia cristopal, los obispos y acompañados con el nuncio apostólico en Nicaragua viajaron hacia la ciudad de Diriamba para tratar de mediar en un conflicto cuando algunas turbas del gobernante frente sandinista y de hombres encapuchados y armados tenían rodeada la basílica de Diriamba. Los sacerdotes pidieron el acompañamiento de medios de comunicación, como efectivamente ocurrió, varios equipos de prensa iban en la caravana con los obispos y al llegar a la iglesia, pues naturalmente rodeada por las turbas del frente sandinista, procedieron a gritar improperios contra los obispos y los sacerdotes que les acompañaban. Los equipos de prensa entraron a la iglesia para protegerse y posteriormente las turbas del gobierno, hombres encapuchados, entraron hacia el interior de la parroquia en Diriamba y procedieron a seguir gritando. Buscaban, según ellos, armas que el sacerdote tenía guardadas en la iglesia de Diriamba y posteriormente procedieron a robar equipos de televisión, por lo menos 100% noticias, artículo 66, que es el equipo de mi colega Ana Cruz, del medio de comunicación que yo dirijo. También le fue robado su equipo de transmisión e inmediatamente se detuvo la transmisión que estaba haciendo en vivo. También hubo destrucción a equipos del Canal 23 y además heridos, como el colega Jackson Orozco, de 100% noticias, con herida en la nariz de un golpe, según narró a su medio en este momento. Y también al obispo Silvio Báez, que ha sido uno de los más críticos de la administración de Daniel Ortega, que resultó con una herida en el brazo. Álvaro, ¿cuál fue el pronunciamiento del propio Cardenal Leopoldo Brenes a propósito de esta visita? Tenemos conocimiento que él está haciendo unas nuevas peticiones al gobierno de Daniel Ortega. Hasta este momento lo que hemos visto en las transmisiones que Monseñor Báez estaba tratando, él tiene un tono muy conciliador, estaba tratando de llamar a la paz, de pedir que cesara la violencia, que cesara la represión. La represión pidió auxilio de la Policía Nacional, aunque todo el mundo sabe en Nicaragua que la represión está encauzada primero por la policía y también acompañada por los paramilitares que han sido armados y están bajo el control del mismo gobierno y de la misma Policía Nacional. Eso fue lo que se ha visto hasta ahora, no ha habido un pronunciamiento posterior a esta agresión de parte del Cardenal Brenes, por supuesto que la vamos a esperar próximamente. Álvaro, también las imágenes demuestran que prácticamente ya no se esconde nada en Nicaragua, sobre todo la acción y la represión policial. ¿Cómo ven ustedes este auge también del número de muertos y de desaparecidos que se están reportando solo en ataques el fin de semana? Sin duda, el régimen de Daniel Ortega lo ha dejado claro en los últimos meses, que no va a ceder, está empecinado en recrudecer la represión y los asesinatos. En Nicaragua, en promedio, desde el 18 de abril hasta la fecha, muere una persona a manos de policías o de paramilitares cada seis horas. Según las estadísticas, la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos destaca que hasta ahora han sido asesinados 330 personas con los 20 de ayer en Ginotepe, que fue una acción armada totalmente desproporcional con relación a la condición que tienen los ciudadanos que han mantenido tranques. 20 personas que fueron asesinadas tanto en el municipio de Diriamba como en el municipio de Ginotepe y en un tranque de un punto que se identifica como Gertilambia. También en horas de la tarde hubo otro ataque en el otro extremo del país, en el municipio de Rancho Grande del departamento de Matagalpa. Una persona que apareció con un tiro en el pecho lanzado en un río, pero que había estado en horas de la mañana en el tranque y hubo un ataque de parte de las fuerzas policiales, por tanto está ligado absolutamente a la protesta. Es decir, 21 o 23 personas aproximadamente, según lo que se conoce en cifras extraoficiales, es una acción absolutamente repudiable. Todos los organismos de derechos humanos nacionales y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en el país han repudiado esas acciones de violencia de parte del Estado y han llamado a que cese la represión. Hay convocatorias de marchas, de manifestaciones, de paros, con todo este escenario de violencia. ¿No podría ser mucho más riesgoso que la población salga a la calle? ¿Cómo ven ustedes esto? Desde que iniciaron las protestas, naturalmente han sido reprimidas por el gobierno, no solo en manifestaciones con personas que están dispuestos a defenderse, sino también con ciudadanos que han salido con su bandera en mano a manifestarse. Ocurrió lo más repudiable el 30 de mayo, cuando los mismos grupos paramilitares y parapoliciales del régimen de Ortega atacaron la marcha de las Madres de Abril, que era una manifestación de solidaridad encabezada por las madres. Hasta ese momento eran como 60 o 70 madres de hijos que habían sido asesinados en abril y junio, en parte de lo que iba de mayo, y que decidieron manifestarse. Fueron atacados por las fuerzas del gobierno. No obstante, hay una voluntad nacional de no ceder a la represión, de seguirse manifestando, de no armarse frente a la agresión del Estado, sino que seguirlo haciendo cívicamente, que es una manifestación sin precedentes en el país, porque ya conocen ustedes en los 80, pues aquí hubo una dictadura, en los 70 hubo una dictadura, en el 79 fue derribada a balazos, pero desde entonces pues habíamos vivido un periodo de relativa paz y de relativa estabilidad, hasta que nuevamente regresó Daniel Ortega al poder, pues ahora enfrenta una rebelión cívica, con banderas, con la gente exigiendo cívicamente que se vaya Daniel Ortega y aún así la ha reprimido con violencia y con tiros. Entonces, pero la población, los distintos sectores sociales están dispuestos a no ceder, ya lo han dicho en innumerables ocasiones, pues que van a mantener los distintos mecanismos de presión. Ya mencionabas, el próximo jueves inicia una jornada de tres días de protestas y manifestaciones con una marcha convocada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el viernes un paro nacional de 24 horas, como el que ocurrió hace algunas semanas. Álvaro, ¿y qué ha pasado con el diálogo? ¿Cómo está la situación con respecto al diálogo? Este domingo, casualmente, Monseñor Silvio Báez dijo que la Iglesia Católica reconsideraría su mediación en este diálogo en vista de las declaraciones del señor Ortega, donde ha dicho claramente que no va a acceder a realizar elecciones anticipadas y que todo iba a tener su tiempo, es decir, dando a entender que las elecciones se darán en el 2021 como corresponde al periodo para el que él fue designado por el Consejo Supremo Electoral el año pasado, pero entonces ahora dependerá mucho de la presión que siga en la calle y de cuál sea la voluntad de los obispos en la mesa de diálogo. Naturalmente, esta agresión directa hoy a los obispos de la Iglesia Católica pone en una situación de suma posibilidad que el diálogo se suspenda, pues porque ya agredieron directamente a los obispos, a anuncio apostólico y a medios de comunicación que andaban cubriendo una actividad convocada por los obispos. Pues así que está en incertidumbre qué va a pasar con el diálogo, pero todo apunta a que podría suspenderse. Bueno, y el Parlamento norteamericano, a través de la diputada Iliana Rosletinen, ha dicho que podrían venir más sanciones contra miembros del régimen de Ortega, muchos más cercanos a los que recientemente fueron sancionados. Sí, ya la congresista Iliana Rosletinen, que dicho sea de paso, ha sido la funcionaria norteamericana que ha promovido directamente las sanciones a los cuatro funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Ortega que fueron sancionados en los últimos meses, pues iniciando desde el exmagistrado Roberto Rivas, que fue en diciembre, hasta el jefe de la policía, uno de los operadores políticos, Fidel Moreno, del Frente Sandinista, y también el tesorero del partido de gobierno, Francisco López, la semana pasada. También la congresista Rosletinen ha anunciado que hay una lista de pendientes entre los que señalan, además de los funcionarios más destacados del régimen, tanto en la Asamblea Nacional como en el Poder Judicial, también ha mencionado a los dos hijos de la pareja presidencial, que son quienes de alguna manera están ligados a las inversiones de la familia gobernante. Estamos hablando del joven Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, y también Rafael Ortega Murillo, que es el que está vinculado a los negocios de la familia presidencial a través de textaferro. También se ha mencionado al asesor económico Bayardo Arce, que de alguna manera ha hecho algunas críticas al régimen, pero claro, es un portentado empresario del Frente Sandinista, y también quien está ligado a la política económica del gobierno, suponemos que por ahí podrían venir las sanciones. Habrá que ver qué ocurre en el Congreso norteamericano, o en la administración norteamericana, que es quien designa a los sancionados, pero por lo que parece, esa lista podría ser aprobada en las próximas semanas. ¿Y qué sabes de un tiroteo cerca de la casa de la embajadora de Estados Unidos, de Nicaragua? La propia embajadora Laura Dogu informó ayer por la noche, ya más o menos como a las 10, 11 de la noche, que efectivamente había habido unos disparos en las cercanías de su vivienda, aclaró que el objetivo no fue su residencia, pero que había ocurrido y que además les preocupaba el tema de la seguridad de los funcionarios de la embajada norteamericana. No ha habido mayor pronunciamiento, pero bueno, podría asumirse un ataque o disparos en las cercanías de cualquier diplomático, de cualquier ciudadano, como parte de las acciones de intimidación y de amenazas que está ejerciendo el gobierno de Ortega en los últimos meses para tratar de disuadir tanto las manifestaciones en contra de su régimen como, en este caso, a diplomáticos que han sido frontales y que se han atrevido a desafiar en cualquier campo al régimen de Ortega. Bueno, muchas gracias Álvaro. Gracias por tu contacto y por siempre recibirnos en tu casa, sobre todo en estas condiciones que sabemos que está en riesgo uno de los equipos de trabajo de tu medio, el medio al cual dirige artículo 66. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Álvaro Navarro, LS Editor y Jefe de Artículo 66 en Nicaragua, conversaba con nosotros sobre la situación actual a raíz de la represión en las últimas horas que ha vivido el pueblo nicaragüense. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más de C24 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!